M es la marca colectiva creada por el municipio de Morón para los emprendimientos autogestivos de la economía social. La agrupación está compuesta por emprendimientos de varios rubros, entre ellos se encuentran alimentos y gastronomía, indumentaria y calzado y artesanías y servicios. Es una red que nos junta para poder llegar a lugares a donde solos no podríamos llegar. Tenemos por un lado todo lo que es textil y calzado, también está toda la parte gastronómica, en donde se encuentran productos envasados, productos artesanales. Yo elaboro mermeladas y hago alfajores, rellenos también con mis propias mermeladas. Brindamos cursos y talleres siempre relacionados a la agroecología y a la soberanía alimentaria. Son siete monotributistas asociados que llevan adelante la producción de verduras, hortalizas de todo tipo. El producto agroecológico retoma el sabor antiguo que tenían los alimentos, que hoy se fue perdiendo con los años. Nosotros participamos de la Feria de Economía Social que se da en la Plaza de Morón. Y por otro lado también está el local, que está ubicado en el Shopping Al Oeste, en Aedo. A nosotros nos ayudó mucho el poder tener nuestra marca colectiva. A uno lo impulsa, saber que no está solo, saber que tiene un apoyo estatal. Sin este acompañamiento no tendríamos acceso a herramientas de financiamiento que nos permitan desarrollar nuestras actividades. Estas redes nos abren las puertas a la comercialización, manteniendo los principios de la economía social. Un precio justo, justo para el que compra, justo para el que vende. Y también el poder estar dentro del monotributo social nos permite arrancar estando en regla. La idea es que a través de la ropa se pueda transmitir un mensaje relacionado con el amor, con la paz. La solidaridad, ¿no? Ante todo, siempre una mano estrechada al compañero. Autogestión, democracia, horizontalidad. Toma de decisiones conjuntos es lo más importante. Me siento representada y por sobre todas las cosas, que creo que esto es lo más importante, me siento respetada. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.